Muy buenas tardes a los presentes cercanos y a los presentes lejanos, que están aquí un montón de amigos. Tenemos el honor desde el Centro Abierto de Antroposofía de presentar a Gayle Armstrong, euritmista, poetisa, y también acompañada por un músico maravilloso, que ya nos ha demostrado su valía en diversos momentos, que es José Miguel de la Fuente, que va a acompañar a la guitarra a Gayle. Presenta su libro Jardín del Fuego, una creación bilingüe en español y en inglés, primero en inglés y después en español, y que lo está llevando ahora por el mundo, pero en realidad Gayle ha escrito muchos libros ya, muchos libros de poesía, ha recibido premios, que no voy a decir cuáles, porque no me acuerdo ahora, además está en inglés, pero sí, realmente es una persona que además tiene un vínculo con España enorme, desde hace muchos años, se puede decir, desde hace más, yo creo, 40, 50 años, pues estuvo en los comienzos, en el, se puede decir, el nacimiento de lo que fue la antroposofía en España en los años, no sé si, 70, vamos a decir 70 para no irlo más atrás, pero desde hace muchos años. Por lo tanto, se ha acompañado siempre en los grandes momentos, cuando se inauguró la escuela Giver Micael, o en otros momentos con la sociedad antroposófica incipiente aquí en España, recién nacida, en fin, es una amiga que aunque vive en Estados Unidos, tiene su alma en España. Y no solo en su presencia, sino también en su vivencia interior, porque es una gran conocedora de los poetas españoles y de la poesía española de todos los tiempos, porque abarca desde, se puede decir, desde el Renacimiento con San Juan de la Cruz hasta los tiempos actuales, hasta un Carlos Musoño, lo pasaban, por supuesto, por Juan Ramón Jiménez, como no, hay que nombrarlo, lleva un guay en su corazón siempre. Así que muchas gracias por presentar aquí el libro y por ofrecernos, además, lo que tú nos cuentas siempre, vivencias, muchas vivencias auténticas, y también a José Miguel por estar aquí también. Gracias, Ángel. Sí, gracias. Bueno, ha sido un día muy emocionante, que esperando para el taxi, tenía como media hora, y estuve recordando mi primer viaje a España cuando tenía 16 años. Y era alumna de intercambio de una asociación en Boston, y llegué a Valladolid. Y nunca puedo olvidar, estuvimos en el tren desde París por la noche, y no pude dormir. Entonces el tren entró en los túneles, y luego había el sol brillante del día, y los campesinos trabajando la tierra. Y era en realidad como una iniciación entre la luz y la oscuridad. Y luego llegué a Valladolid, y claro, las familias que iban a alojar a estos alumnos ya tenían fotos de nosotros. Y de repente viene una mujer grande, y bajo la escalera del vagón del tren, ¡Ay, hija mía, cómo te quiero! Y yo me quedé, eso no me pasa en Montana, ¿no? Eso de... Y creo que era este momento en el cual no había... Ha habido solamente España, 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 ¿no? Y luego, cuando tenía 20 años, volví como alumna otra vez de intercambio, y después de dos semanas estando en Madrid, conocí a Sandra Jardín, que es la mujer que ha dado, digamos, la luz a muchísima de nosotros aquí, hablando de la antroposofía. Entonces, las emociones de un pasado, y hoy, poder estar aquí entre amigos, que considero que sois mi familia. Y quise... Todo lo que estoy haciendo, termino hoy con un mes de trabajo por Europa. Empecé en Holanda, de Holanda he ido a Alemania, y luego estuve esta semana en Pochuelo con los niños pequeños, pasándolo de bien, de bien, de bien, con mis varas mágicas, viviendo las estrellas que era precioso. Entonces, en todos los cursos que doy, quiero nombrar o que recordamos lo que estaba pasando en Ucrania ahora. Y había una entrevista que oí en la primera semana de la guerra. Y una mujer joven terminó la entrevista diciendo lo siguiente, en un inglés muy digno. Y esas frases son mi mantra ahora. Lo digo continuamente, y claro, estos cielos azules por la mancha, es aumentando este momento. Entonces, que dejamos celebrar este momento. Y quiero empezar justamente, ya Antonio ha nombrado estos dos poetas que considero mis mentores en mi vida. Que nada más llegar a España en la segunda vez, tenía la suerte de tener a Carlos Pozoño como mi profesor. Y éramos solamente siete alumnos, entonces eran clases muy, muy, muy íntimas. Y yo no sabía quién era Carlos, pero yo sentía solamente todo lo que dice es bello, bueno, verdadero. Y eran momentos y clases preciosos. Entonces, un poema de Carlos Pozoño. Fue en la claridad donde comprendiste tu media verdad. La otra mitad. La otra mitad la reconociste en la oscuridad. En el negror más hondo. Ahí estuviste. Entonces, este libro ha salido bilingüe, que no era la idea, y ha tardado cuatro años en encontrar un editorial en los Estados Unidos que quería publicarlo. Entonces, el camino es larguísimo. Y hay mucha gente aquí que me han ayudado en las traducciones sobre los años. Y también en Santander, mi familia ahí, la esposa de José Miguel. Entonces, la primera etapa he hecho yo. Y luego me fui hablando con los nativos, digamos. Y luego la última decisión he hecho yo también. Y los últimos tres meses, hace dos años, antes de que he ido a la prensa, eran horribles. Entonces, estuve, ya, porque sentí una responsabilidad en este idioma y estuve rompiendo las leyes. La gente me dice, no puedes hacer eso. Pues, no quise hacer eso. Entonces, el poema en inglés es otro a veces que el poema en español. Otro en el sentido, ¿no? Quiero empezar con el último poema del libro. And we're ready. Now, my feathers are broken. Let them into my wings. And my star. I flushed it in my own heart last spring. Having reached what seems to be raw eagle meat. Softened ego pulp. No hold. No ground. No glue. I ask you. Come. Build me apart. I am anvil ready. I am anvil ready. I am anvil ready. I do not know. I am anvil ready. I am anvil ready. I am anvil ready. son la primavera pasada, habiendo llegado a lo que parece ser ego carne cruda, ego polpa ablandada, sin apoyo, sin querer, sin regal. Te pido, ven, construime por partes, soy un pre-parado. Tengo 72 años. Y toda mi vida adulta he tenido una pregunta, ¿cuál es la relación entre carne, cuerpo y espíritu? ¿Qué hay si hay una relación? Por ejemplo, si tengo hambre, ¿es algo del cuerpo o el espíritu o las dos? Estuve presente en el momento cuando murió mi madre. Era un hospital en St. Petersburg, Florida, St. Anthony's Hospital. Era un viernes doce del mediodía. Estuve sola con mi madre y con la enfermera Gloria. Y en el momento en lo cual mi madre estaba suspiró su último alivio. Gloria, la enfermera, extendió el dedo índice y cogió una gota grande del ojo de mi madre. Y dice, mira qué, una lágrima. ¿Cómo es que Gloria ha podido saber que en toda la vida de mi madre casi nunca era capaz es del things de las 10? He u doubts y ora en. He teaching a Man dormidad, estudios y orar. The ancient marble harpist sits. Hugs her unstrung. I think this is the way with the dead. We clutch the empty, they pluck our unstrong. El arpista cicládico se siente, abraza su arpa sin cuerdas. Siento que así pasa con los difuntos. Nosotros semimos el vacío, ellos pulsan nuestra arpa sin cuerdas. Como he dicho antes, no empecé pensando que mi primer libro iba a ser bilingüe. Pero hoy en día, en lo cual me voy por ahí presentándolo, estoy muy feliz porque veo más y más como amo este idioma. Y todo el proceso era un proceso de mucha alegría. Había unos años en los cuales tenía mucho trabajo en España. Y por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es después del trabajo, que me voy por ahí solita y entro en un bar y estoy con papel escribiendo, estudiando a la gente, leyendo, lo que sea. Y lo que ha pasado, estuve por ejemplo en Santander y mi querida familia de Beli Santos en Santander, pues fui a la cena, a la hora de la cena y tenía el poema que estuve escribiendo. Y de repente estamos toda la familia traduciendo el poema. Y coger los diccionarios, como he hecho muchísimas horas en la casa de Marita, un diccionario así de grande, mirando palabras. Y es una alegría. O con Gloria López en Santiago. Entonces, había momentos, porque no estuve usando Google Translate, no, que por ejemplo, tengo un poema sobre amapolas silvestres. Estoy traduciéndolo y me daba cuenta que tenemos wild flowers, amapolas silvestres. Pero si vamos a decir en español wild animals, no decimos animales silvestres. Y en inglés tenemos wild y wild, y wild es wild. Entonces, estoy traduciendo este poema y llego al último verso y de repente estas flores inocentes llegan a ser salvajes. Entonces, claro, todo el sentido del poema salta. Y una alegría es que estoy ahí descubriendo idiomas y palabras. Es, ha sido un gran, un gran placer siempre. Y tengo mucha gente que tengo que agradecer. Por ejemplo, también Verónica Cruz es de Venezuela, es una abogada en Pittsburgh. He encontrado a Verónica en la escena del tango en Pittsburgh y ella también me ha ayudado muchísimo. Y claro, las palabras en Venezuela o Argentina son distintos. Entonces, llegas a una conversación que dura horas. Es todo idioma, palabras y verbo. El Libre en español Unas artesop un Filipino Hostos La Literalía Refase Styles You are six, under bark, each beetle finds a home. In the poem you are, before you were born, wild puppies wait. In the rain, you turn to put in front of the mountain fresh that planted your father when you had six thick red fruits, you have six years. Bajo una corteza, cada escarabajo encuentra su cobijo. Bajo una corteza, cada escarabajo encuentras su vestimental de su vestimental de su vestimental de su vestimental. Arminos en el poema que eres. Antes que hayas nacido. Fiel. 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 Y no hace falta decir, por ejemplo, bajo la corteza, cada escarabajo encuentra su cojo. Es pello, ¿no? Bajo la corteza, cada escarabajo encuentra su cojo. Se puede comerlo. Es pello. Three stages of initiation. Become a big goat. A fern feather. A bruised apple rolling. Become lost. And forget being lost forever. The devil appears. And then played by the one who waits, nameless, homeless. o'clock in the middle. O'clock in the middle. Tres etapas de la iniciación. Sé una cabra grande, una pluma de lecho, una manzana podrida que rueda, piérdete y olvida estar perdido para siempre. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca, arranca cada pelo de hierro, transforma la cerda de acero en hilos claros del aire para que el arpa sea encordada. Luego tocada, por aquel que espera, sin nombre, sin hogar. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca, arranca cada pelo de hierro. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca. El diablo aparece, el rastrojo de su barba rasca. Pine, drop, wheat, poplar, poppy, the shadow underneath that it steps, slow, ashamed body, unhorned hooves, fields of wheat that may wrap it. Poised in the dark-eyed heaps of want. Poised in the dark-eyed heaps of want. Poised in the dark-eyed heaps of want. Fire Garden, Jardín de Fuego es el poema que da título al libro. No, no, no. Poised in the dark-eyed heaps of want. No, no, no. No, no, no. Lo sé lo que CINIZA significa. Su peso. Y hollín cuerpo roto. Pon tu ser ahí hasta que ardiendo se torne en flor Para tu jardín de fuego 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 Que me hace sombra y olvida Que me hace afán y luz Gracias José Gracias Gracias Adiós Gracias Gracias